El rival llegaba inflado y convencido de que en la Copa del Mundo la ganaban ellos. Luego del cobro de la falta, Uñante se me acerca y me dice, Nene, yo lo pateo. Dije, no. Yo al ver la barrera ubicada, al ver el arquero donde se encontraba, me acordé de las enseñanzas de cómo ejecutar un tiro libre con la parte externa del pie. Estaba convencido de que la pelota iba a ingresar. Y el balón sacude el parante para perderse fuera del campo de juego. Si hubiese sabido que el fútbol iba a terminar en una historia de violencia, hubiese preferido no ser parte de la historia del fútbol. Gracias. 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 Gracias.